Las fuentes de agua del pueblo Chipaya, en el suroeste del departamento de Oruro, son los ríos Lauca y Barras. Estos afluentes proveen el líquido vital a los cuatro ailios de la comunidad altiplánica, Aranzaya, Aiparavi, Manasaya y Huistrulani. En la época seca, entre abril y diciembre, el nivel del caudal de estos ríos baja por la falta de lluvias. La situación deja sin flujo del elemento a los territorios de Aiparavi y Viltrulani y Huistrulani, que son los ailios que se encuentran lejos de estas dos fuentes de agua. Chipaya es la tercera sección de la provincia de Sabaya. Según el Censo de Población y Vivienda de 2012, su población es de 2.003 habitantes, cuya tasa de crecimiento era de 0,84% en relación al empadronamiento del 2001. En los meses secos, el pueblo de Chipaya utiliza vigiñas, excavaciones profundas que se usan para sacar agua del subsuelo o acumularla en tiempos de aguacero. Este año este sistema no ha funcionado. Los depósitos ya no duran mucho tiempo porque los fuertes vientos, intensos en las últimas semanas, transportan tierra salina del salar de Coipasa, conocido por las reservas de litio anunciadas por el gobierno. Es que el agua mezclada con el polvo salino se vuelve salada y no es apta para el consumo humano ni el de los animales.